¿Liberado ya? Sí, no, no, no es liberado, porque yo lo disfruté mucho y lo estaba disfrutando mucho y obviamente a mí me acaba avanzando y los ensayos se te van pisando y tenés que... yo estaba con lo del teatro también, es bastante agotador físicamente y mentalmente también, ¿no? Pero de verdad que lo estaba disfrutando un montón, lo disfruté mucho no era que me quería ir, digamos, no era que... ¿Esperabas que te salve el jurado? No, no, me parecía ya... estaba medio... yo sabía que iba al teléfono ¿Por qué? Y porque ya me habían salvado varias veces Moria me salvó dos, me salvó Pampita, me salvó Pachano también ¿Y quién sentís que no te quería del jurado? Había una onda rara con vos No, creo que Ángel como que no le... ya que él lo dijo, como que sentió como que yo ya estaba en el techo, ponele que... bueno, no lo comparto eso porque... no... Dejame ver yo, yo lo digo si estoy en el techo o no Pero creo que Ángel... Si lo dijiste, sos de los que van y encaran fuera del aire y le decís... No, 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 no... No, me parece que está bien aparte porque es la visión como lo que ve cada uno y está bien la opinión, no lo veo mal Yo no lo sentí así, pero creo que por ese lado sí ya del jurado, si veía Ángel sabía que no me iba a salvar seguro y después claro, tenía esa como que ya había... me había salvado Moria dos veces Aníbal también ¿Cómo viste la actitud de Viña? Eso, la actitud de Viña que salvó a Anuelia Marzol que bueno, es el equipo, el equipo, la tarte de Amarcia Sí, me cayó la ficha ahí en realidad Siempre sos tardero Yo soy medio lerdo, medio... Ah, siempre me cae todo lerdo Para votar sos Por eso... Ah, sí, era tremendo Anabel Sánchez, por ahí al teléfono con vos que me pareció cualquiera eso También, ¿no? Por ahí le enfrentaron a Anabel Sánchez que sacó a casi todos del bailando Eso, este... ¿Y lo de Viña? ¿Cómo te cayó? No, y eso fue como... sí, me pareció raro el momento, me pareció raro Porque claro, ahí dije, ah, claro, es el equipo de ella Claro Pero... pero también... Estuvo bien Marcelo Marcelo estuvo bien con lo que le dijo a Marzol, que es caro Claro Hay un jurado, vamos Andá para allá, andá para allá como diciendo... Claro, como diciendo, claro El tema es que Marzol bailó muy bien No, por eso... No tenía por qué decir eso tampoco La hatearon un montón en redes a Flor Y la verdad que más allá de toda especulación Digo, bailó muy bien Claro No podía ir al teléfono con lo bien que bailaron Ella quedó sentenciada La debería haber salvado a otra persona Claro Para mí se le hicieron a propósito el resto del jurado Para que le quede a ella y se darme todo este quilombo No sé, claro Y la esposa es que especularon Pero vos te crees que no Puedes decir ¿Qué cabeza acaba? Mirá que hay que armar toda una movida para que llegar justo a... Que quede... ¿Qué duda cabe, mamá Cora? Si Pachano no quería salvar a Sal, güey Pachano decía, bueno, a tu par... Por Nenu ¿Qué Nenu? Es, digamos, hoy lo que dice el jurado es como, bueno Vamos a ver a quién queda Vamos a ver a la figurita final y quién va al teléfono Si también Pachano tiene mucha conciencia Pero entonces lo que dice... Entonces lo que dijo Pampín en su momento es Lo que dice la producción Votan lo que dice la producción No, yo no digo eso Yo digo que... No, 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 pero digo porque queda Cora como... O no Y bueno, lo de Pachano ayer fue raro Lo de Pachano ayer me resultó raro Esto de no salvo a la figura Más allá que Nenu también no hay figura Porque la verdad que ha hecho un camino Pero dijo, bueno, le voy a salvar a Nenu No, vos haces a la pareja Claro No es que salvas a uno o a otro Para mí se lo dijo para hacerle mal a Sal, güey Claro Fue como un cachetazo a Sal, güey Hay que ir a un bolón quien es la pareja Porque le dijo a Sal, güey Le dijo, cerrá el pico Sí Y la estoy salvando a Nenu No te estoy salvando a vos Lo que pasa es que Nenu está creciendo a pasos agigantados Y Sal, güey, obvia ¿Y vos qué sentís más? Con esto Con los jurados Con todo, ¿no? Con todo No, yo en lo personal Yo quería seguir Los odio a todos Quería seguir No, quería seguir Pero respeto un montón lo que diga el jurado Pero sí Si bien creía que iba a ir al teléfono Por eso, que ya me habían salvado varias veces Pero también miraba y decía Bueno, también tengo chance De que nos salen Porque a todos más o menos También los habían salvado varias veces Claro Y tenía Yo miraba y teníamos chance Da la sensación que estás apenado Y que sos muy educado Y no terminás de decir lo que pensabas Puede ser ¿Quién hubiera sido para vos el teléfono? Ahora es el momento Claro Si no la vas afuera Alarga todo ¿Quién se merecía el teléfono? Y yo creo que Ponerle el tirri podía Y el tirri y el cone Chicos, el tirri iba a ir El tirri y el cone El tirri, perdón Es muy funcional en la previa Pero lo que hizo el tirri, confío Fue horrible Y fue el primer salvado por Moria Nunca fue el teléfono del tirri Estuvo nominado 120 veces Ay, pero chicos Da un show espectacular el tirri El show es innegable Pero la verdad Que bailó mal Pero bailó mal Pero que no importa Porque es el combo Bueno, está bien Ahí es el combo Porque yo digo lo que vi en la pista Cuando lo vi bailar Fío es de línea Vos, como participante ¿Cómo te toca eso? No, yo creo que hay como Le pasa que te dicen Por momentos te dicen Ahora vamos a empezar a ver Cómo bailan Pero después te dicen Bueno, pero también La previa estuvo muy buena Y de repente Terminás limado No sabés bien qué hago Es que eso pasa Claro A nosotros también nos pasa Exactamente lo mismo Cuando analizamos Porque decís ¿Qué mide el jurado? Claro A veces previa A veces baile Y después quedás como Realmente Pero las veces que yo he ido A sentencia O he ido La última vez fui con vos Que te salvaron a vos Y yo fui al teléfono O sea, no se entiende Realmente qué mide Qué mide el tirri No bailes Es un desastre En primer lugar Sí, pero es el primo Marcelo El conejo Es un desastre Pero para poder decir Que algo tiene que ver Que sea el primo Dejado ¡Hola! Estás afuera Vos crees Y vos también Aprovecha ahora Pero igual es un show televisivo Nosotros quizás Nos olvidamos de esto Claro, también Es un show televisivo ¿O no? Es un reality Que va a pasar el baile Sí, chicos Igual si es un show televisivo Me divierte mucho más Ver a Maxi Que ver al Cone Haciendo nada Si ya no tiene más previa Con 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 Hay esos chistes malísimos Horribles Claro, por eso ¿Ustedes por qué no lo quieren? ¿Por qué lo tienen montado A su compañero? No sé Guido lo tiene No, no, no ¿Por qué sexy? Porque Guido gusta el Cone Sí, me gustaría el Cone La verdad que no me gusta el Cone Siento que De verdad a mí Lo que me pasa Es que ya no tiene nada para dar Y que va a esto Del chiste horrible No baila Es el único participante Que nunca mejoró Claro, a la gente Le aceptó eso Al Jantino Y en un momento lo retó ¿Qué hizo? No sé si se dieron cuenta Y no era chiste Porque le estaban por dar El voto del puntaje Del jurado Y él se hacía el gracioso Y le dice ¿Qué se está haciendo el gracioso? ¿Está a punto de quedar sentenciado? A Marcelo no le gusta Que se tomen Estaba mecha corta A Marcelo A Marcelo lo que no le gusta Es que se tomen El certamen Como me da igual Estar o no estar Quiere que se comprometan Y que realmente Si están votándose Porque las reglas del juego Dicen que te tenés que votar Que se lo tomen en serio Si estás por recibir El voto del jurado Y estás a punto De que hagan la sentencia Tomátelo en serio Porque podés quedar Afuera del certamen Nunca les quedó claro Eso de la votación Nunca les quedó claro Y ayer fue más claro Que nunca Yo voto a Martín ¿Por qué? Voto a Martín No damos explicación No damos nada Y todo el tiempo Diciendo Tinelli Salgo Porque parece como Que están en una casa Y que están hablando Se olvidan Del contexto De un programa de televisión Tan importante Pero es porque No se quieren hacer cargo Porque lo votan a Martín Por todo lo que venimos hablando Obvio Atrás en el pasillo Se habla Pero ahí en delante de cámara Después Es incómodo igual eso Estar votando entre nosotros Que bueno Entiendo que Lo quieren hacer como funcional Para el programa Y generarnos a nosotros eso Pero incómodo ¿Por qué? ¿Por qué les produce? Y no sé ¿Por qué? No sé Porque si no son tus amigos No, bueno Pero se generan Que eran ahí Hay como una No sé A mí Es como raro Aparte No No nos avisaron Cuando arrancamos El programa Que íbamos a pasar Por esa instancia No te digo que no Que te decían No, no No hago el programa por eso Pero bueno Te preparás capaz De otra manera ¿Qué surgió? También surgió en el Surgió medio ahí Iba a ser por una vez Y después como que Se siguió Y está por terminado Y todavía no entienden Y como vamos a probar Faltan dos semanas Y están ahí todavía Porque yo me voy a votar Porque yo me voy a votar Yo no tengo que Son muchos muy tibios A la hora de votar Bueno, pero tiene razón Maxi Porque si se lo explicaban De entrada Por ahí ya Ya pasaron cuatro meses Pero si son más malos Más falsos Están hablando Criticándose Todo Yo en esta lo banco a él Porque también debe ser difícil Empezar a votar Ay, vos serías malísimo Sabés que no es difícil Porque atrás en los pasillos Entre todos se dicen todo Exacto Bueno, Brian Sarmiento Si no es más lejos El otro día Que lo tuvimos acá En vivo Dijo Bueno, un participante Estuvo sentado Dos ocho No sé Hablá Y estuvo sentado Fuiste vos Bueno, por eso Ves, pero son amigos Pero cuando tienen que decir Las cosas que ellos consideran Que no es justo Te las dicen Igual Brian dijo eso Es porque se lo dijeron Bueno, creo que Brian Estaba enojado Brian Por el tema de la duración Se dio cuenta de eso Entonces ahí se Ah, por la duración No Pero bueno Pero hay una apuesta también No es la que estaba sentado yo Sin hacer nada Si entraras de vuelta ¿Serías distinto? ¿Actuarías de otra manera? ¿Hoy que estás afuera? No, no sé No, no No creo Capaz que un poquitito Ya que sabés un poco más Y capaz que picás un poco más Pero Pero tampoco Pecaste de bueno vos Me parece No, porque Vos fuiste a más No, pero yo No, pero yo soy así también